Now move your ass baby, come on, woo, uh, yeah, check it out y'all, come on, yeah, uh ¿Cuántas veces lo soñé? ¿Cuántas veces pregunté? ¿Serás mía o del viento que te ha llevado tan lejos de aquí? ¿Cuántas veces lo diré? ¿Cincuenta vidas me tragué? ¿De repente tú partí de hoy en día ya somos nosotros? ¿Los dos? ¿No sé de ti? ¿No sé de ti? ¿No sé de tiempo en qué gusto? ¿Cuántas veces lo explico? ¡Gracias! He dejado mi tierra y su café, mi padre, mi hijo y tantas calles Donde me pides, años después me hablan de ti Tus promesas y tu verdad, ahora se mueven y Quieres amor, sin condición Quiero sentir de aquí, pero quiero soltarte y no Quiero entregarte el corazón, entregarte el corazón Quiero sentir de aquí, pero quiero soltarte y no Quieres entregarte el corazón, entregarte el corazón Usted sube, luego anata y no anoto a veguera No quiero estar y nos dará Gu picture ¡Gracias!